¡Sí! Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar ¡Mi tierra! Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su gente, los brazos abiertos Y hacen sentir a diario La dicha que uno tiene ¡Eso es! Allí se encuentran alegrías Ahí la pena es compartida La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Que basta, no me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así Me quedo aquí Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Dime así Dime así A la luz del sol Y la tormenta habrá Mi frío es parte también de mí Uno Dos Tres Un, dos, tres ¡Eva! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar Un besito nuevo pa' bailar Vamos todos Uno Dos Un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Opa! ¡Sí! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Si las manos levantaste El símbolo te va a enseñar Un besito nuevo pa' bailar Vamos todos ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito ¡Dos! 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 ¡Eva! ¡Todo para abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Todo para arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Eva! ¡Todo para abajo! ¡Todo para arriba! ¡Bien agarradito! ¡Manito con manito! ¡Dando un golpecito! ¡Todo para abajo! ¡Todo! ¡Todo para arriba! ¡Arriba! ¡Bien agarradito! ¡Manito con manito! ¡Dando un golpecito! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Todo para abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Todo para arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Manito con manito! ¡Un, dos, tres! ¡Dando un golpecito! ¡Lleva! ¡Taradito de palo! ¡Eso! ¡Taradar! ¡Taradar! ¡Eso! ¡Chicas son gritos! ¡Ya, ya! ¡Este, seguridad me las saca, por favor! ¿Cómo estás? Muy bien, venga por acá la mami, el papi, hasta todos, gracias por la invitación, gracias por la confianza, por habernos invitado hoy día aquí a la fiesta de nuestra amiga, nuestra amiguita Xiomara. Una palabra de bienvenida a toda la familia, a todos los amigos que han venido hoy día a compartir este día tan especial. y especialmente abren a esas personas que han venido a rajarle la fiesta. ¡Las amiguitas! Porque la autoridad son que rajan, ellas son... ¡Ese trío que se ha juntado ahí! 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 ¡My 줘, Siliconara! Rec bondad en nuestra casa, esperamos que Xiomara te diviertas mucho en compañía de todas tus amigas, el del arcoíris y el del azache, y que siempre las vas a tener presente, y los vas a invitar en cada reunión que tengamos. y esperemos siempre lo contarnos ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Oye, qué bonitas palabras Ahora las papás Las palabras del papi Se sientan orgullosos, felices ¿Se sientan felices, caballero? Te embargan la alegría Y ya le embargan por todos los bastos que ha hecho Así que vamos, caballero Muy buenas noches a cada uno de ustedes En primer lugar quiero agradecer La presencia de cada uno de ustedes Para, junto con mi familia A celebrar los seis añitos de Xiomarita Bueno, esperamos que nos divertimos juntos Nuevamente agradeciéndonos a cada uno por su presencia Gracias ¡Bravo! ¡Qué bonito! Y le cantamos esta hermosa canción A mi reina preciosa Para ella, para Xiomara Y todos me acompañan con las palmas, ¿ok? ¡Vamos con las palmas arriba para Xiomarita! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos! ¡A la reina! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! En este día ¡A ver! Te saludamos Con alegría Hace seis añitos Un día como hoy Empezaste a vivir ¡Vamos! ¡Y ahora estamos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos tus amigos cantando para ti ¡Ven en tu cariño! ¡Ven en tu cariño! ¡A ver mi coro! A mi verde ¡Ven en tu cariño! ¡Ven en tu cariño! ¡Ven en tu cariño! Así que estoy acumulando muchos años más ¡Vamos! ¡Vamos a los tres... ¡Una bien fuerte! ¡Nas Reina! ¡Plazos arriba! ¡Persona que no hace brazos su corazón la debe tener! Bueno, ustedes todos saben, Charito es su segunda mamá de Chumara, y ella siempre está pendiente en ella, ustedes ya lo han visto y la conocen a ella. A ver, a ver, a ver, a ver quién es ese personaje. ¿Cómo se llama? Charito, Charito. Que baile, sí o no, sí, sí. ¿Y por qué lo bailan ustedes? Ahí está, ya, después ya. Yo te saco, muy bien, si no, no te regalo la paja de doctora. Ah, ahí está. Charito, ¿quién es Charito? Cuando yo pregunte, por favor Charito, después de hacerse fotos, ya. Cuando te pregunte quién es Charito Tú me tienes que levantar la mano y decirme Yo soy Charito, nada más Te desalmas, aquí te armamos No hay problema ¿Quién es Charito? Eso Bueno Charito Tienes que venir bailando Así que vamos a ver, tú tienes que ver Los papi lo han hecho y tú como una segunda mamá También tienes que bailar, ¿sí o no? Así que, ¿a dónde está la mancha Charito? Claro que sí, vamos Charo Póngame la música para Charo Así que vamos Ajá, palma Palma, palma Ajá, espacito Vámonos Espacito ahí Ajá A ti me llamo 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 Me encantó A ti me llamo A ti me llamo A ti me llamo ¿Qué pasa Charito? Se ve que no hay como en casa Pero qué importante No, ¿cuántas señoras quisieran tener ese cuerpo? ¿Podrás? Mírala Jamás Charito, ¿cómo estás? ¿Contente también? Sí ¿Tú has tenido de pequeñita? La cría bastante ¿Ves qué le dices para que quede este video grabado? Tienes que decirle algo bonito A Xiomarita A ver Que lo pase bonito Y que sí, que ha de grande No te emociones No te emociones Eso es Ahora sí Vamos, Ale Tres, un avión fuerte A Xiomara Brasmos arriba Persona que no hace brazos Su brazo debe tener Arriba los brazos Por favor, señora Ni ve Rechona no la abandona Arriba, vamos A ver, por favor La calle Al fondo Señora, por acá Por acá Voy a hacer Tres, un avión fuerte Mami A ver, la promoción Ahí, dos Tres, una fuente Kiki Y la palma fuerte Oye, qué bonito La alegría Lo traigo siempre aquí La nota te verá Ha venido un hermoso vestido ¿Has visto? Sus manguitas son funciones Concelente Ven tú, mi amor Eso Palma fuerte Para ella ¿Dónde está su mancha? Eso Parece que se ha quedado Más del colegio La salla Que arcoiris Vamos a ver Habrá que baile Mi reina Tú no has bailado Así que vamos Desmuestra tu talento Mi amor Tres, dos, uno Lo que pasa es que Se mueve mucho Porque dice que después Se comían sus pasos Ahí está Ok Hola ¿Cómo te llamas? Junior Junior ¿Cuántos años tiene? Cinco Cinco años Junior Creo que ya lo hemos visto Anteriormente Creo que con Junior ¿Con quién has venido? Mi mamá ¿Quién es su mamá de Junior? A ver Señora, no nos diga el niño Por favor Me encanta la alegría De la señora La señora venía con su colcha Creo, ¿no? Ahí está Mucho frío Bueno Cinco años Hola ¿Cómo te llamas? Fabiana ¿Cuántos años tiene? Seis ¿Con quién has venido? Con mi mamá A ver ¿O está su mamá de Fabiana? Señora A ver ¿Un grito para su hija? La próxima La próxima La próxima Me puede rezar a tu papá ¿Ya? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tiene? Cinco ¿Con quién has venido? Mi mamá ¿Y tu mamá es bonita? Con el rey ¿Sí? ¿Me la recomiendas? A ver ¿Venga la mamá de Luis? ¿Esto? ¿Un grito para su hijo? ¿Sí? Uy Me estoy de ir solo ¿Ya? Ya la conocemos a mi reina Ya la sabemos que es su mamá Tiene seis añitos A ver Hola ¿Cómo te llamas? Josué Josué ¿Cuántos años tiene Josué? Cinco ¿Sí? ¿Con quién has venido? Con mi mamita ¿Con quién? Con mi mamita Con tu mamita ¿Has hecho una travesura tú? Cuéntame la verdad ¿Has hecho una travesura? ¿Sí? 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 A ver ¿Quién es su mamita? ¿Dónde está su mamita? Ahí está la mamita Chihuahua Ahí está Es tu abuela Ah Por eso la mamita Es la mamita A ver Si no se dice ya abuela Ahora es mamita Mamita O mami Así que vamos Ustedes son las mamacitas Ya está Ya está Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Adriana Adriana de mi corazón Vas acá Vas acá Vos vas acá Ahí Adriana ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿Con quién has venido Adriana? Con cinco Adriano A ver ¿Dónde está la mamá de Adriana? Señora Su mancha para su hija ¡Bien! Pues ya venía en mancha Puente y ambe Vamos a ver No les he pagado Ah ya Vamos a ver ¿Dónde está el colegio? Lasalle 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 ¿Ella también es de lasalle? ¡Bien! Lasalle Tú también estás Juan de lasalle ¿Tú? ¿Cómo se llama tu colegio? Arcoiris ¿Arcoiris? Arcoiris ¿Arcoiris? Juan de lasalle Está Juan de lasalle Vamos a ver Chicas para allá Y chicos por este lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por acá ¿Quiénes vayan acá? ¿Los chicos o las chicas? Las chicas Vamos a ver ¿Qué tal la puntaje de edad? ¿Qué es lo que tienen que hacer Los niños Y las niñas? Cada uno va a participar Una niña y un niño De los cuales tienen que armar Una torre A ver Una torre de vaso Y plato Primero ponemos el vaso El plato El vaso El plato El vaso El plato Gana El primer niño Que arme la torre Entre vasos Y platos Así es que vamos Para que no se le caiga El vaso tiene que ir Al medio Así que en el centro ¿Listo? Participa Nuestra primera niña Que viene aquí Es Luis ¿Dónde está la mancha de Luis? A Luis representa Alcoiris Y la Salle Presenta a mi amiga ¿Dónde está su mancha? ¿Quién va a ganar? ¿La Salle o Alcoiris? La Salle o Alcoiris Ya saben chicos Tres, dos, uno ¡Va! Vaso plato Vamos Ahí déjalo ahí Venga vosotros Ahí Se da Alcoiris Se da la Salle ¡Se le cae! ¡Se le cae! ¡Se le cae! ¡Se le cae! Vamos a ver Ahí vamos No, no, no El foco no El foco no No, no, no El vallaco no Eso Cuidado Cuidado ¡Venga! ¡Venga!